Muchos lo habéis visto en la noticia, se viene la ruina y nadie sabe que es esto De hecho es que viene directamente con unas interrogaciones como ¿Esto? ¿Qué leches de? Resulta que ha sido anunciado como ya habéis visto en la noticia dentro del juego También ha anunciado también en Fortnite, en su propio Twitter y redes sociales Y esto pues ya sabéis que la gente empieza a especular Hay muchas, digamos que teorías acerca de esto Lo primero es que mucha gente opina que ya se va a venir lo que viene siendo pues El increíble evento de esta temporada que puede ser este sábado Aunque en ese caso hubiésemos visto algún tipo de filtración De ser algún evento yo creo que sería el próximo fin de semana Que sería próximo sábado cuando más o menos es un poco la fecha en la que suelen sacarlo Por otro lado también la gente opina que esto tiene relación con la skin Que sale como ya sabéis en cada temporada Pero sin embargo también quedarían por lo menos dos semanas para que esto fuese así Entonces la gente como que no tiene muy claro Quizás como os digo, queda una semana todavía para que salgan digamos dos próximos desafíos Que son los que piden supuestamente la gente de Fortnite Para conseguir llegar al máximo No lo sabemos como os digo También hay gente que opina que quizás esto venga a ser una colaboración con la gente de Avengers Es decir que la gente de Marvel como hicieron la otra vez Que ya sabéis que metieron la gente de Thanos Y toda una especie de colaboración entre la gente de Fortnite Y la gente digamos que de Marvel Entonces bueno, puede haber un montonazo de teorías Yo me inclino que de alguna forma tiene algo que ver con algún evento O quizás algo relacionado con esa temporada Porque se ve como una máscara de lava Y es de lo que va un poco esta temporada Y también por otro lado se ha, por lo visto, digamos que filtrado el pico con el que vendría acompañada esta skin O un pico que sería otra skin Porque mucha gente también opina que esto es una skin sin más Pero claro, sacar una skin aquí anunciada Nunca se ha hecho esto Es que ni siquiera con los packs de lava Se ha, digamos, que creado tanto hype, ¿no? Entonces, veremos cómo funciona esto La verdad es que está todo el mundo como súper hypeado Yo, sinceramente, también lo estoy Y espero que nos dé alguna respuesta la gente de Fortnite Algún teaser Quizás mañana tengamos otro teaser más Ya sabremos, digamos, que un poquito acerca de eso Están mirando un montonazo de foros Y no he visto, digamos, que nadie que tenga ninguna filtración Y nada de progresión Así que chicos, cuando sepa algo Os lo dejaré aquí Como ya sabéis, hay en los vídeos en el canal Así que bueno, que no me olvide más Con esta pedazo de partida Y dentro vídeo Vamos para allá He llegado al primero Ojo el sorbete que me voy sin él Y ahora me cae un arma Tengo arma, perfecto No cae nadie Cae uno O crack Justo encuentro una escopeta Justo encuentro una escopeta De verdad Justo una escopeta, macho Y no voy a haber tocado otra cosa No, una escopeta Y a mí aquí, a ver qué me va a tocar Por favor, que no se me les dice Qué susto, qué susto, qué susto Aquí abajo entiende Lo ha matado ¿Cuánta vida tiene este ratón? ¡Oh! No sé ni cómo no me ha dado No sé ni cómo no me ha dado Pero ni una balinga, eh Ni una balinga Muy bien chicos Pues muy bien Queda más gente Queda uno por aquí abajo Me voy a llevar esto Vale, queda un tío por aquí rondando Le escucho, le escucho Le escucho, le escucho ¿Dónde estás, compañero? Vení, escudo es para mí Está por aquí, le estoy escuchando recargar Escopetilla, le he visto 3, 2, 1 ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, compañero! ¡Muérete! ¡Ostras, tío! Cuatro escopetazos Vale, me llevo esto Para pegárselo a alguien Y... ¿Qué más gente aquí? Escucho pasos aquí abajo también, eh No sé qué hace la gente Que le encanta el castillo Son fan número uno del castillo Vale Este tío lleva 3 horas picando aquí Le da a escuchar Mejor le voy a picar aquí Espérate Espérate, espérate Vamos a jugarlo bien, chicos A ver Ehm... Según le vea Voy a pegarle escopetazo Pistole tazo Y escopetazo Vale, este va a ser mi combo Combo-gumbo Y espero con eso matarle Porque siempre tiene que pasarle su fusil Está por aquí abajo Ahora está aquí de izquierda No ¡Oh! ¡Madre mía! Lo que he fallado Pero madre mía Le he metido 180 de escopetazo Bueno, de pistoletazo 180 Además de estar en el aire Como que no le podía dar Porque estaba como flotando ¿Hay gente aquí? Hay gente aquí Hay gente aquí ¿Qué hace este tío aquí a estas alturas? No, pirata No me la vas a dar ¿Osoma? No, nada de subir 22 Muy bien lo mío Buena ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! No es lo que tiene Estaba yo escondido Y salía cuando yo quisiera Podía empezar a disparar Y él estaba ahí esperando Pues compañero Muertín No queda nadie más Es que eso sí que me resulta raro Pide por el drop Rápidamente Aquí veo también cofres Vale, no he sido primero por el drop O por los cofres Me da mucha rabia Igual soy el único Al que estas estatuas No se puedan picar, ¿eh? Muchísima rabia Voy a pillar también Madera y piedra Y todo esto Porque vamos muy pelados Y es un poco lo que hay que hacer ahora Según sales Un poco del early The early game Vaya Voy a llevar esto Ah, no me deja Me voy a pillar primero el drop Y ya está Pero según sales Un poco del principio A pillar materiales Y ahí pierdes Pues Un buen rato Voy a coger el lanzamisiles Últimamente Cada vez llevo el lanzamisiles No me sirve la mitad A veces para nada Y la otra mitad O me suicido O juego distinto Por llevar el lanzamisiles O sea, no me Ojo, muy bien No me sirve para nada Vaya Esto no se puede picar Pues nada Voy a farmear, chicos Voy a poner unas bolitas De estas No sé por qué En mi cabeza Como que Igual se están llevadas todas Ojo, el cofre No está looteado Pero en mi cabeza No sé por qué Estaba clarísimo Que Que en esa zona Había bolas Habían quitado los aviones Ojo Qué bien Lo único que me faltaba Como que habían quitado Los aviones Habían puesto bolas Pero O sea, se han llevado O yo qué sé La verdad Que no hayan ni una bolinga Voy a subir Igual aquí arriba las hay Igual aquí arriba sí Espera que no me vaya Por el alcantilado Que esto sería Muy típico de mí Eh, voy a coger Primero esto A ver si tocase algo Hay cofre por lo menos El otro día aquí Me tocó un vídeo de plasma Al final de la partida Y gracias a esto Gané la partida Hoy no Pero tengo la bolita Que es lo que quería yo Vale Pues a moverse Todo lo rápido que podamos No es lo que quede nadie por aquí Con la energía Vamos Necesaria Vamos por allá Oye, ya nos movemos Como vamos Auténticos Cracks, eh Me aprecio jugar un parkour De bolingas Estas Vale Más lanzaderas Esto no va bien La verdad Vamos a ver Que más hay Vida por aquí Porque he visto yo Efectivamente La llama esta Desde lo alto Picamos, picamos, picamos Y eso sí que me va a venir bien Uff Un sorbete, eh Bueno Mucho mejor el sorbete Que el ¿Qué deches? Ojo Hay un sniper ahí Otro ahí al lado Mi bolinga Se ha ido por abajo Vale No les puedo bordear Está construyéndose Pero, pero Pero a saquisimo, eh A ver Tengo que llegar desde la altura Oye, esto igual Tendría que hacerlo Pero tengo tantísimas curaciones Que como me llevo un tiro En la cabeza De la escopeta de 200 Me va a dar rabia, eh He muerto No le ha entrado el último disparo, eh Me ha pegado el último disparo Y no me ha entrado Me tomo esto Además así Me lo quito de medio Me llevo esto Perfecto Esto lo cambiamos por esto Eh, nada buggy Pues por llevármela Eh, esto es lo que Tú crees que quería hacer yo Vale Vale, pues hay un sniper aquí Con un rifle de caza Creo Luego nos quedaría Como mucho Vale, pues nada La verdad es que Si queda el rifle de caza No pasa nada Hoguera Y dos de estas Madre mía Aquí me he gastado todo, eh Aquí me he gastado todo Es muy pesado, tío Cuando se vea como lo me dará Lleva Scar silenciada Y rifle de caza Vale Vamos a tope otra vez ¿Puedo pillar gente de ese...? ¿Qué leches? ¿Estaba vacío? ¿O no estaba vacío? ¿No estaba vacío? ¿No estaba vacío? ¿Era por...? Como lleva la skin de lava No sé Igual estaba vacío No entiendo nada Este tío es muy pesado No le veo No le veo, eh ¿Qué hace este pavo aquí? ¿Sin escudo? ¿Sin escudo? Muy bien, muy bien Muy bien Enhorabuena Venga Para abajo, crack Y me robará aquí Me robará aquí El francotirador, tío Pero bueno Quiero a Dean Y a TheKill Vaya mangada TheKill, tío Este tío iba a caer Pero vamos Iba a caer Como yo que sé Le quedaba nada de vida Vaya Bueno, a ver Que había 100 todavía Pero me llevo esto Esto no me interesa Esto sí Capaz de que justo cuando esto Me vuelve en la cabeza Lo he visto detrás del árbol Voy a pescarte Compañero Que me tienes hasta los mismísimos Te acabo de volar la cabeza De un tío aquí al lado Le acabo de volar la cabeza De un tío aquí al lado Este ha sido Le acabo de volar la cabeza Se acaba de matar aquí Tiene francotiradores, ¿no? ¿Pero qué ha sido esto? Tres tíos sin mirarse aquí Todos escondidos Apuntándome a mí, ¿no? Me llevo esto Porque igual me viene bien Ya que no hay arco por ningún lado El otro no le voy a lootear Creo que no me da tiempo Voy a coger mi bolita Y me voy a ir al punto No entiendo Voy a coger la moto Pero no entiendo Porque la bolinga Igual se la ha llevado alguien También os lo digo Pero bueno, voy a ir con esto Esto creo que ya no lo utiliza nadie, ¿no? Pues antes el tío llevaba este camuflaje Y el pelo igual Ya ves que al girar Me he confundido Y pensé que iba solamente el camuflaje Y no había moto Ahí se queda Porque aquí está la cartera destruida Vale, vamos a jugar esto con cabeza A ver Tengo dos lanzaderas Podría gastarme una Y llegar al punto Y quedarme ahí arriba En realidad no está nada mal De hecho ahí arriba hay gente Me lo gasto Y nos ahorramos Porque voy a llegar mal con el punto Vale, están aquí abajo Ojo una bolinga, ¿eh? Vale, está ahí dentro Voy a hacer ese plan Eh, le voy a bajar Vale, 60 abajo 60 abajo Vale No se está reculando Me imagino que no De hecho no quiero materiales, ¿eh? Este le voy a entrar Le voy a hacer el botón Vale, atentos, ¿eh? Colocamos aquí el cono ¡Qué leches! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Por favor, replay Willy del futuro No le dieron ni una bala Y me ha quitado a mí A mí 195 No, muy bien Quiero el sorbete de ese tío Quiero el sorbete de ese Un momento Quiero el sorbete Nada, un spammer Spameador de balitas Me ha reventado ¿Te he cogido la hoguera? ¿No? Pero qué mierda es esa Vale Se ha mirado Me ha dejado sorbete Se ha llevado la hoguera El ratón Me voy a poner justo a tope Bueno, me voy a quedar con el sniper Porque igual me voy a dar una alegría Espérate que llevo solamente una bala O sea, cero balas Espérate que quiero descargar solo una bala Llevo también la pena venta descargada Voy a romper esto un momento Y listo A ver, cosas que me preocupan ahora mismo Eh, me debería de quitarme Aquí los materiales Ostras, esto sí que me ha venido bien, eh 500 de material ¿Y este otro? ¿Este es otro tío distinto? No sabría decir, o sea Pues igual me voy en lanzadera Me creo más a gusto que Agustín Venga Vámonos Espero que me dispare por la espalda Vendas había aquí Me cago en la leche Justo había vendas, tío Voy a disparar por la espalda Así que vamos a tapar aquí Está ahí Perfecto Va en bolita Va en bolita, creo Es que por la nieve eres un blanco fácil, eh Por la nieve, vamos Coge mi lanzadera Sale bien Un bolín ahí arriba De hecho está bastante Vale, pues tengo uno ahí Intuño que dos ahí arriba Y uno a la derecha Aunque no estoy seguro del dos de ahí arriba, eh No sé si quiere enchufar Voy a tapar aquí Madre mía Acabo de llevar una Venga ¡Ah, por él! Esta ha venido cuando estaba yo en defensa, ¿no? Pues venga Pues en toda la cara me la llevo Un momento Compañero Tirando para abajo Está con una torre y todo Pero oye, se flipado Venga, para abajo, crack Tiraco Materiales necesito Lanzadera tengo Perfecto Eso lo llevo Me voy a quedar con el francotirador Que me ha dado una alegría Ey, 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 ey Está fuera del punto ese tío No hay nadie de arriba Tengo otro a la izquierda Me da rabia ese hombre, eh ¿Dónde está el otro tío entonces? Voy a pillar la lanzadera Va en molinga Va en molinga Va en molinga, chicos Vale, el otro tío puede estar en cualquier lado De la aldehuela alegre Y esto se cierra conmigo ¿Qué le he hecho? Ahí estaba Ahí estaba el kill Ahí estaba el kill, tío Se le ven los pies Se le ven los pies Muy malo, ¿vale? Este tío no me preocupa, ¿vale? Este tío no me preocupa Me preocupa más El otro ratón Este es un caramelito A ver, si hubiese lo de curarse la vida Me hubiese ido a por él Como vamos Pero como no es así Esto está bien sujeto, ¿no? Me voy a ir a por él Muy bien, me va a quitar 8 de salud No se ve que quitaba 8 de vida, ¿eh? La han matado La han matado La han matado La han matado Roserito, Roserito 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 Ah, he matado a este Esto vas a jugar, ¿eh? Tiene un tiraco Espera, espera Para abajo Espera, por supuesto Menos mal que no me ha dado la cabeza Voy a tomar los dos No quiero liarla Puede ser mi kill número 10 El tío parece que sabe moverse Bueno, va al revés También te digo, ¿eh? Voy a liarme todo esto Si no te importa Perfecto Sobre todo los mini escudos Joguera Y le esperamos aquí ¿Qué leches? Eh, ¿por qué no me deja colocarlo? Así ¿Qué leches? Vale, no quiero que se suelte ni nada Vale, todo lo que quieras, compañero Todo lo que quieras Todo lo que quieras Me vengo por aquí Me vengo por aquí Tengo muchísimos materiales Voy a jugarlo bien Voy a jugar lo que han tenido en el high ground Y con la altura Eh, me preocupo bastante Aquí está aquí Vale, la bolita esta creo que se va a ir Tiene de reventar la bolita No sé dónde está él Tengo lanzadera Vale, tengo que moverme bastante lejos, ¿eh? Quiero reventar la bola Ahí está Venga Ni una bala, tío Oh, ahí está No sé ni No sabía ni que seguía disparando No me interesa nada Casi me la vuela, ¿eh? Venga No lleva escudo No ha recargado Vale Sobre todo que no se cure, ¿eh? Ah, tengo que subir ahí Madre mía Compañero, lo siento Pero aquí No, no, no Aquí lo tengo yo Bastante ganado, ¿eh? Espérate, me da todos los tiros Ni una bala Eso es 100% suerte Aquí Quitando el primer tiro El resto no puedo hacer nada, ¿eh? Aquí se dispersa Y se me da en la cabeza Una bala por pura chorra Menos mal Se me lía Llejamos A ver Hasta aquí abajo Voy a jugar con toda la calma del mundo No tengo ninguna prisa Venga, por aquí Un poquito más Voy a ponerme en posición, de hecho No, no, no No se me rompe, no se me rompe Me voy un momento A mi zona Ojo Ojo Se me lía Me voy a ganar la altura No, 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 no La altura es mía La altura es mía Vamos 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 Madre mía Quería jugarlo en plan a la perfección Ya sabéis que al final Tienes la posibilidad De que tus balas Vayan o no vayan ahí Y bueno Pues al final Nos ha costado un poco Casi me trae una tormenta Yo súper seguro Y me ha empezado a bajar De 10 en 10 Casi me he dado en el pecho Chicos Victoria Madre mía Que no vean las finales Entre la gente con el franco tirador Que se ha matado otra vez Y demás Vaya partidita Chicos Si os ha gustado Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente video Foranos Saludos a todos Y adiós